Se soltaron los caballos A caballito de palo Madera que me dio palo y palo me dio palito Mira como me he quedado montado en el caballito A caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo Así me muevo en mi caballito A caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo Esto es merengue Y esto es Joseph Fonseca Mira como brinca el caballito Mira como brinca Mira como brinca A caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo Madera que me dio palo y palo medio palito Mira como me he quedado montado en el caballito A caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo No quiero un carro ni un carrito Lo que yo quiero es montarme en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo O'Neal, móntate en el caballito, vente A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Y ahora todo el mundo conmigo, a caballito viene Pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá ¡Vuelve, Candive!